Ante la visita efectuada a la Haya por el presidente de Bolivia, Evo Morales, el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Jorge Tarud, señaló que el mandatario boliviano está en una operación mediática para la política interna boliviana. El parlamentario indicó que los jefes de Estado no concurren a la Corte de Justicia y que lo deben hacer los agentes o los cancilleres. Los jefes de Estado no van a la Corte de la Haya. Lo que está haciendo el presidente Morales es simplemente un acto mediático en donde evidentemente lo que él busca es apoyo para un nuevo referéndum para poder ser nuevamente candidato a la presidencia. En consecuencia, ahí está su agresividad, ahí está su actitud, pero claramente, no es cierto, él no va a conseguir nada de esta forma. Siempre le hemos dicho que el diálogo es la mejor forma de hacerlo con Chile y no con palabras agresivas, tratándonos de ladrones, tratándonos de todo tipo, no sé si esto, insultos. Y por lo tanto, lo que él está haciendo hoy en día en la Haya es un show mediático. El diputado agregó que esta es una operación política, pero volvió a indicar que Chile siempre ha estado dispuesto al diálogo y a buscar vías factibles, realizables y conformes a los tratados vigentes para tratar con Bolivia. ¡Gracias!